¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, sean todos bienvenidos a su último informativo. Después de todo el informativo están las voces y los cuerpos más sexys de la televisión nacional. En este programa donde no sabemos si informamos o desinformamos porque ninguno de los che es periodista. Dicho todo esto, hoy le vamos a traer las tres noticias más importantes del continente paraguayo. Y por Paraguay es un continente que carece de mar. Dicho todo esto, vamos a saludarle a él, que carece de canas en un lugar que estamos hablando por el aire. Sebastián Llano, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Day. ¿Cómo están? Fabi, saludo también a toda la teleaudiencia. Hoy parecen periodistas de verdad. ¿Dónde? Muy serio. ¿Sí? Así me voy a decir porque hoy vamos a estar hablando sobre las actualidades de nuestro país. Y después vamos a estar en contacto directo desde el nuestro comio. Así es, me encanta esa palabra. La depresión está a tope hoy. Está a tope. Y ahora le saludamos a ella, que mucha gente se quejó porque en horas de la siesta cayó el WhatsApp y las redes sociales y todos empezaron a culpar a Mark Swensen, a Elian Duff Schoen y a la Pachamama. Recordemos que ella es hoy la representante de la naturaleza y del ecosistema, la Pachamama paraguaya. Con ustedes, ella, Juan Martínez. Buenas noches, ¿cómo están, señoras, señores? A quienes estén del otro lado despiertos todavía esperando ansiosamente a que estuviéramos al aire. Para ustedes, hoy venimos recargados con energía, novedades, con todo. Es demasiado positiva. ¡Hola, Saragüita! ¡Qué linda tu uña, Fabi! Te gustan mis uñas naturales, mira, son mis uñas... ¿En serio? ¿Revisa? ¿Es natural? ¿Revisa? ¿El resto? ¿Revisa? Si no me crees. ¿Es natural? ¿Y cómo yo sé si es natural? Es natural porque si es que está hecho, se nota. Mira la raíz. Es natural. Estoy tomando... Ayer no era así tu uña. Porque estaba más corto, me hice mi service ayer de uñas, de esta, de la pinturita de la uña. Pero la uña me creció muchísimo. Esto es un logro. ¿Vos sabés que antes, cuando yo era chiquita, me comía las uñas? Y mi mamá una vez me quiso meter los dedos en un pañal. En la caja. En un pañal. Casi me muero. Me encanta eso. Nadie. Mi tía que me está viendo ahí desde San Antonio. Saludos, San Antonio. Sí, así ya. Feliz estarán de que me haya crecido las uñas porque hasta hace poco, hasta que fui con una dermatóloga buenísima que me cuidaba la piel, me cuidaba las uñitas, todo. Todo, todo. O sea, ¿cuándo viajás a representarnos como la Pachamama oficial de Paraguay? 15 de abril. 15 de abril. 10 días. ¿Cómo te estás preparando para ese certamen? Porque, viste que mucha gente dice, mi universo de los más conocidos, mi vida y demás, pero uno dice a veces, está mi tierra, mi eco, y voy a decir, ¿en qué se diferencian los otros? O sea, ¿en qué tienes que estar apta para hacer mi ecosistema? Bueno, es diferente al Miss Tierra porque es, aparte del porqué del evento, que es un evento que fusiona la ecología y lo sustentable y la sustentabilidad con la belleza y usa, nos usan realmente como un puente para poder tener como ese intercambio cultural, poder dar a conocer al país por medio turístico y dar a conocer a las otras regiones. Es más que nada un convenio turístico realmente. ¿Y qué ganarías si ganás? Si es que yo gano, gano 50 mil dólares. ¿Y cuánto hay para tu compañerito acá? ¿Cuánto al final? Y depende. Yo les doy 10 mil a ustedes si es que gano. ¿A mí? 10 mil. A 5 y 5. No, ¿por qué, Pio? Yo conseguí que estar sentada siempre al lado tuyo. Y no, pero viste que nosotros tenemos nuestras diferencias acá. No podemos obviar que hay diferencias. Acá el camarógrafo también me dice. Carlitos se necesita más. Está ahí el camarógrafo también. Entonces, y bueno, si gano, aparte, bueno, del reconocimiento también. Y un año debes de trabajar por el ecosistema. Y un año tengo que trabajar. O sea, de verdad es una oportunidad. ¡Sí, basta, Martín! Sí, una oportunidad gigantesca para poder hacer como este trabajo. ¿Por qué? Un trabajo diplomático. Hay que hacer como un intercambio cultural y mantener así, tipo, no la sustentabilidad, precisamente, no depende de eso. O sea, lo que hay que mantener siempre es seguro. ¿Cómo? Tu auto. Con Panal Seguros. No olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde, con el que tenés el respaldo que necesitas las 24 horas del día, estés donde estés. Disfruta tus viajes con la tranquilidad que Panal Seguros te da. Panal Seguros, sentir la confianza. Ingresa a la página web www.panalseguros.com.pi y cotiza tu seguro de automóvil contigo, Fabi. Chicos, me estoy muriendo de calor. Yo creo que es la menopausa temprana. Vamos a ver el siguiente material. Vamos a la zona sin filtro. ¡Es momento de la zona sin filtro! ¡No! Inició campaña de vacunación contra influenza. La campaña nacional de vacunación contra la influenza, vacunarse es poder, inició oficialmente con un lote disponible de 1.500.000 dosis. La Sociedad Paraguaya de Pediatría valoraron la iniciativa gubernamental y el aumento en la cobertura de inmunizaciones en los últimos años. ¡Muchas vacunas, chicos! Así mismo, desde el Ministerio de Salud estudiaron avisando que desde los no socomios ya están habilitadas las vacunas DUO. ¿Qué significa esto, señor señal? Que estas vacunas pueden aplicarse tanto para la influenza. Mucha gente dice influencia. Y todavía no hay una vacuna contra la influenza, señora. Eso me haré que avisar, pero muy pronto, prontamente vamos a poder tener esto. Es la vacuna DUO que es el refuerzo, miento, la influenza y también el refuerzo del COVID. Y mucha gente está preguntando, pero recién a mi criatura, yo que soy mamá. A mí que me salió un ser humano como un alien entre mis entrañas. ¿Le puedo vacunar a mi bebé? Y dijeron, ¿puedes creer que sí? Porque en los países vecinos anteriormente son antes de estar los menores de 6 años en adelante. Pero ahora, los lactantes de 6 meses de adelante se pueden aplicar las dos vacunas sin problema. Vamos a clavar a todos los bebés. Tenemos un lote de 1.500.000 vacunas, como estaba diciendo justamente Seba. Y es importante, pues el año pasado la campaña funcionó y funcionó bien. ¿Qué es tan de más importante? Vos, escúchame que estás en tu casa muy caigüe, ahí con tu ojota, porque ahora hace calor, te va a enfermar. Recordemos que el clima en Paraguay es bipolar, ¿verdad? Es tipo yo, ¿verdad? Un día estás, hey, qué lindo, así, pejú, se quiepe, el frío, ¿verdad? Entonces, no vayas a esperar a enfermarte. Porque si vos estás enfermo con un síntoma de resfriado, por ejemplo, no te podés vacunar. No te van a vacunar, por más que te vayas a donde tengas que ir, no te van a vacunar. Porque cuando vos estás enfermo no te puedes vacunar. Es preventivo. Entonces, aprovechen ahora, abril, que todavía lo tuyo está medio tranqui. Y vacúnense ahora, no vayan a esperar otra vez a que se vaya a la época de junio, donde los hospitales ya están colapsados. Porque recordemos, vivimos en un país que hay rengue, chikungunya, la oridiva, y todas las cosas en este país, ¿verdad? Entonces, siempre me está, los nosocomios están, tú y todavía me has rotado. Y vos te vas a ir otra vez con tu frío y con la influenza. ¿Qué te provoca la influenza? Te voy a decir cuáles son. Te puede provocar esto. Si vos te vacunas, ¿qué podés prevenir? Puedes prevenir una neumonía bacteriana, infecciones del oído, que se te active la sinusitis por culpa de la influenza. Y también que te pueda, una insuficiencia cardíaca, congestiva, asma o diabetes. Muchísimas cosas podés prevenir. Entonces, anda, no sé, vacúrate y no vaya a decir, yo pues tomo mucho pomelo, yo tomo naranja. No sirve eso contigo, Fabi. Bueno, desde este lugar quiero recomendarles a que pasen a vacunarse, porque yo fui una paciente con derrame facial, parálisis facial, a los 13 años por una gripe mal curada. Así que es súper importante eso es, sumándole un poquito a algunas de las cosas que se pueden prevenir si es que usted se vacuna contra las enfermedades respiratorias. Les cuento un poquito, arrancó la campaña de vacunación ya de este año con un millón quinientas mil dosis disponibles a la fecha. La campaña se prolongará hasta el 21 de julio. O sea, tienen tiempo para ir a vacunarse. Lo importante también de esta nueva campaña de vacunación es que, les cuento, los lactantes a partir de seis meses de edad ya pueden vacunarse. Y si es que tienen factores de riesgo o no, no tienen ningún factor de riesgo, es lo que estaban comentando, porque también dijeron que en Paraguay estamos a la vanguardia en cuanto a la vacunación o respecto a las vacunas. Realmente esta no es una información que me consta, les prometo ponerme las pilas e ir detrás de la veracidad de esta información realmente, pero esto es lo que nos dicen desde las páginas oficiales. Con la incorporación de la monovalente que no incluye la cepa de Wuhan, es lo que informan. La cepa de Wuhan, bueno, que también es una enfermedad respiratoria y la primitiva coronavirus también se incorpora ya este cuidado contra el Omicron, que es el variante o la variante de coronavirus que se produce en la mayoría de los casos en nuestro país. Ahora, lo bueno es que por favor tengan en cuenta que tienen que pasar a vacunarse, porque así también van a poder evitar irse a esperar largas horas y largas horas para que puedan ser atendidos por las enfermedades respiratorias, ya es que ni siquiera habíamos llegado todavía a la temporada invernal o de frío otoñal y ya estábamos todos congestionados por este cambio de temperatura entre el aire y el calor. Nos estuvo re mal y si es que imagínense que este cambio brusco de temperatura nos tenía así que ha de ser las enfermedades respiratorias que hoy ya bueno están. Luego tienen todo ojito ya así, tipo estos virus ya salen así, tipo como cuando te metes en el lago este que aparece en los Simpsons y ya salen todo radioactivo los pescados y ya salen todos distintos. ¿Vos sabés que hay una ciudad del mundo? Nada que ver con... Bueno, lo que sí, vacúnense y atajad tu Simpsons. Vacúnense, sí. Estamos podridos, igual que limpiar tu patio aquel día, que todo es gente puerca. Igual que no limpian y no se vacuna. Gente puerca y sucia. Puerca. Lo que sí, hay un lago en el mundo que tiene, en serio, que se inspiraron los Simpsons, que tiene radiación, supuestamente un buzo. O sea, hay miles de videos de pescado con dos cabezas y mutaciones, ¿verdad? O sea, dicen, hay una historia, una leyenda urbana que un buzo se metió y nadó en el lago con radioactividad, ¿verdad? Y de repente dice que, oh, salió una anguila de unos, no sé, ocho metros gigante. Y él, ah, está con su GoPro grabando. Ah, que... ¡La anguila! ¡La anguila! Y después salió y dijo... Y no, era Peter precisamente. Y dijo así, voy a meterme otra vez para acá. Y dice, oh, se sumergió y la anguila vino y tra, le comió y supuestamente se encontró la GoPro del cosa y las imágenes son impactantes como le despedazó. ¿Qué tiene que ver todo esto con el prensa? Claro, con el jugo gástrico, imagínate. Sí, exacto. No, no, dice que muestra un segundo, le come... Ah, pero es como que le muerde y después... Y le saca la anguila mutante. Pero vos sabés que... ¿Viste hace poco este gatito que estaba en un... No, un gatito se metió... El gatito radioactivo, sí. Un gatito radioactivo que le estaban buscando. Todavía no se encontró. Que se enojaba el gato. Y así, todo pesó, caía y así, así. Pero todavía no se le encontró al gatito. Dijeron que probablemente ya habrá... Porque murió la actividad. No, pero ellos dijeron que probablemente estaría muerto. Pero ellos no le llegaron a encontrar al gatito ni encontraron indicios de que este gato haya muerto. Para eso solo a Pachamama no puedes contactar. Vos no sos como Aquaman que puede hablar con los pescados. Y vos sabés que voy a probar. Voy a probar. ¿Cuál poder lo que vos tenés como Pachamama? Y ahora mismo... Aparte, el poder de la riqueza. Saca, Susua. Es tema dos. Intoxicación con gas pimienta en Colegio de Hernandarias. 30 alumnos fueron afectados y llevados al hospital. De entre 14 y 18 años del Colegio Takurupucú de Hernandarias, Alto Paraná. Fueron hospitalizados tras la explosión de un artefacto que contenía presuntamente gas pimienta. Bueno, una intoxicación que se da en un colegio. Situación, bueno, nunca escuchamos que se dio una intoxicación por gas pimienta. Siempre por alguna que otra tortita, happy brownie. Fuera lo que los chicos normalmente se suelen intoxicar. Guau, que no se ríe acá mi compañero, pero es cierto. Normalmente hay personas que van a parar porque se intoxicaron con algún tipo de estupefacientes que meten los alumnos. Pero bueno, les cuento brevemente sobre lo que pasó. Todo el informe decía, este informe preliminar refiere que 30 alumnos quedaron infectados o intoxicados y fueron llevados en ambulancia. O sea, todos estaban así alborotados. Ni siquiera sabían por dónde venía la cosa. Llegaban, llegaban en el hospital de IPS ahí de la zona. Lo que sí, todos estaban súper intoxicados. Una intoxicación masiva por el lanzamiento de un polvo químico. ¿Quién tiró este polvo químico? Los alumnos arrojaron por el aire, supuestamente para hacerse los simpáticos nomades. Simpáticos evidentemente no tienen nada, pero nada. Y provocaron el malestar de todas estas personas que fueron a parar al internado de IPS. Así que ya con más información contigo, Day. Así mismo, como si fuera que los nosocomios... Sí, muchísimas veces nosocomios hoy. Como los nosocomios no están abarrotados por todo el quilombo del dengue. Ahora justamente estos pendejos araganes, porque ellos no querían rendir presuntamente un examen. Entonces, ¿qué dijeron? Y vamos a ser patoteros, ¿verdad? En mi época, no hay gente de bien. Pero es que los pendejos hoy en día no conocen nada. La otra vez le pregunté a mi sobrino, ¿Vos tiraste una bomba de dolor en tu curso? No saben por lo que es la bomba de dolor, porque esta gente no tiene infancia. ¿Ven a todos los mexicanos tarados en YouTube y en TikTok que hacen esas bromas con gas pimienta, ¿verdad? Entonces, estos pendejos se fueron a comprar gas pimienta, porque son araganes que no querían estudiar, y esparciaron el gas pimienta por el aire. Muy imbécilmente, porque ellos no saben las consecuencias que puede traer en la vida real eso. En vez de tirar una bombita de dolor, hacerse los simpáticos, como se llamamos nosotros en la época de bien. No, esta gente agarró, tira eso. Todo murió en TikTok. ¿Lo que está pasando acá? ¿Es una locauta? Dijeron, no. Tiraron el gas pimienta que esto ocasiona en la gente común y corriente el desleo. Sensación de dolor o irritación ocular. Nasal y bucal respiratorio y dérmico. Espasmo en los párpados y sensación de quemadura ocular. Al inhalarlo, como fue en este caso, se presenta tos, asfixia, salivación y producción de lágrimas. También se puede originar algún tipo de sensación cutánea en la piel. Lo que sigue yo, muy fresco tirado en esto. ¡Ah! Pronto, todito se fue a un hospital. Y para sorpresa de alguien, una de las alumnas que llegó al hospital estaba con bebé. Estaba con bebé. Sí, señores. Estaba embarazada, ¿verdad? Sarda la vida. ¡Oh! Lo que sí que este efecto del gas normalmente dura una hora aproximadamente, pero durante el laxo, obviamente, la inhalación es peor que cuando te tiran así. ¿Viste cuando te tiran directo? ¡Ah! ¡Ah, no puedo ver! Sí, pero de verdad se fueron... ¡Cuánto mate! Se fueron toditos. Se fueron toditos. No, es porque son araganes y otra de araganes no tienen dos dedos de frente. Para mí que tienen que ser expulsados. No hacen sinapsis. Dos neuronas no hacen sinapsis en la gente joven. Pero tienen que ser expulsados del colegio y tienen que quedarse sin poder estudiar todo un año. Y tienen que hacer trabajo social y se tienen que inscribir el año que viene recién. En serio, imagínate si es que alguien podría ser. Favi, pero me sorprende vos que sos mi ego. Pero por eso, yo también defiendo la justicia. Claro que sí. Yo te voy a decir lo que tendría que hacer las autoridades del colegio, porque son menores y se les pueden imputar por absolutamente nada. Tienes que agarrar... A ver, ¿quiénes son los nenes que hicieron esta broma? ¡Qué bien, mi reina! ¿Cómo estás? Renatito, mi amor querido. Desde ahora, hasta que termine el año, vos vas a limpiar los baños del colegio. Vos, Robertito, que también tuviste una broma, se vas a agarrar y vas a apodarte y todo el césped de acá. Japeángula, trabajo social. Japeángula, trabajo social. No se le va a dar trabajo social. Porque esta gente es tan inútil, se va a un lugar de ancianos y va a matar al anciano. Y trabajo social, pues también puede ser alrededor de sus escuelas. No, que limpie water ahí en el colegio. Que corta bien patos. Por primera vez conmigo contigo. Que le lave así en los autos a los profesores, que estén ahí, pero estén trabajando esta gente a agarrar en un día. Pero de verdad, tendrían que, desde el Ministerio de Educación, tomar sanciones. Sí, que sean los esclavos y las... Algo tienen que hacer. Porque no, no puede ser. O sea, que hayan... Y la chica... ¿Será que los padres sabían? De verdad, yo espero que los padres ya hayan sabido antes. ¿Qué parece? Una nueva cédula para los ciudadanos paraguayos. Una que los identifique como cornudos. El presidente de la Asociación de Cornudos Conscientes, Martín Paraguay, Dionisio Osorio, aseguró que asociados ahora tendrán su distintivo gracias a una cédula de cornudos que los ayudará a poder identificarse como tales. Bueno, efectivamente, tenemos una sociedad de cornudos, recordemos que ya lo tratamos en este programa donde justamente hacen reuniones. ¿Qué es la sociedad de cornudos? Se te había preguntado, no es donde ellos se juntan para decir, vamos a vengarnos de nuestras ex. No, ellos se juntan, abren su corazón, no es obligatorio, voy a irte de suerte a escuchar y después estás listo con un texto inédota y es como un grupo de contención. Recordemos que justamente la ruptura del corazón puede derivar a varios problemas como la depresión, angustia, soledad o disminuirte de voz y faltarte de respeto constantemente porque tenés un tipo de trastorno bipolar o de límite de personalidad y ahí es lo que te va a todo a la vez. Lo que sí que ahora ellos quieren estar identificados atrás de un carnet y la presidenta, presidente, está bien dicho también presidente para una mujer. La presidenta de la asociación de cornudas del Paraguay, que es la modelo Vivi Figueredo, ella apoya esto y dice que es muy importante que con este carnet por lo menos puedan tener unos descuentos en psiquiatría o algo similar porque es carísimo decir al psiquiatra y también al psicólogo es una inversión bastante fuerte y a veces estamos con esa falencia de poder apoyar un poco la salud mental. Me parece sobreexponer esto, me parece que una asociación tendría que trabajar más en el anonimato y que todo esto quede como más entre líneas porque ¿qué pasa? Uno que hace, presta a burla, vos que tenés tu carnet y de cornudo y decís al de la oso, vos le podés mostrar al policía, vos te entiendes también. ¿Para qué el policía que sabe si se usa cornudo? De verdad, no sé, no entiendo. Vamos a ver qué dice ella, que es la pachamama oficial, si está bien o está mal estar identificado con un cornudo con un carnet contigo, Fabi. Bueno, en este caso creo que en un 50-50 estoy a favor y en contra de lo que opinaste, ¿por qué? Porque yo creo que las personas de verdad tienen que tener su carnetcito, pero no específicamente para mostrárselo a la policía, sino que para poder tener ese acceso al servicio de salud mental, poder tener acceso a psicólogos, psiquiatras, porque es real. ¿Quién nos ha salvado de unos cuernos? Y todos acá sobrevivimos, pero nos vamos a terapia, nos vamos al gimnasio, tratamos de hacer lo que podemos, pero ni todos tienen las posibilidades de vida que nosotros tenemos. Entonces, estas personas creo que tienen que recibir ayuda porque realmente haber sido cornuda, haber sido cornudo, no es que te duela la persona, es que te duele esa expectativa que tenías en cuanto al vínculo. Entonces, esa traición al vínculo. Entonces lo que cuesta es reponerse de lo que uno se había imaginado que podía ser de por vida, porque cuando nos juntamos con alguien, eso es lo que en teoría queremos, ¿verdad? Hasta que se nos pase la etapa de enamoramiento, no sabemos si es que es real lo que queremos. Lo cierto es que tienen esta iniciativa, está bueno que las personas vayan, hablen, conversen. Algunos, yo creo que terminan riéndose, inclusive de algunas sesiones de terapia, porque es como que cada situación que se da para que nos corneen, ¿verdad? A ustedes, ¿cómo los cornearon? Pueden dejarnos un mensaje para contarnos cuál fue el momento más cornudo de la vida de ustedes. ¿Tenés alguna historia, Cornichelli? No, pero encontré un Instagram de la Azo de Cornudos. Paraguay es una maravilla y unos cuantos en lucas. Sí. ¿Sabes que tienen un Instagram? Y tienen, ellos están hace rato, así como el orito Oga, tienen el presidente. Te voy a dar el nombre del presidente. ¿La comisión directiva? Sí, Refugio de Cornudos. Es un refugio. Dionisio Osorio es el presidente de los engañados. Y el carnet es gratuito. Y el carnet es gratuito. ¿O sea, qué? En el refugio, qué pobre. Che, pero de verdad, no muchas personas están preparadas para asumir que fueron cornudos. Y súper valientes los hombres que van a tratar de recibir ayuda. El engaño te afecta y repercute directamente a tu ego y en tu orgullo. Y en tu autoestima. Hoy, justamente en Residentas, yo estaba descubriendo tratar, me trataba en el gimnasio, pues yo prendo Residentas cuando me ven. Yo también suelo mirar. Es que veo ese cuarteto de rubia y como que me motivo a querer correr. Lo que sí es que, estaba viendo, ellos decían que el matrimonio, algo que se impuso hace muchos años atrás, cuando la expectativa había hasta 35 años, entonces era mucho más fácil. Pero por naturaleza, el ser humano es pues fiel. No es, o sea, y no. No está, no está naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a vos te meten los cuernos, que duele tu orgullo y tu ego. Y más al hombre. ¿Entendés? Y más al hombre. Y tienes algo tipo carnal. Y yo siempre digo, yo priorizo la lealtad, la amistad y el compañerismo. Que esté ahí al lado mío siempre. Y la lealtad que involucra, para mí, vos sabes que yo cuando hablé así tipo con una persona, con un novio que tenía así, ¿qué es lo que vos querés negociamos? Y él me dijo, la lealtad. Yo le dije, yo quiero fidelidad, lealtad. Porque, o la lealtad ya involucra la fidelidad. Para mí que sí, claro que sí, obvio que sí. Pero a los hombres principalmente les duele muchísimo más ser cornudos. Es impresionante. Porque el hombre, para el hombre no es calidad. Muchas veces es cantidad solamente. Pero vos sí que leo. Está lo que yo quiero ahora. Está lo que yo quiero ahora. ¿Quieres comer pan dulce? Me quiero cenar. Buenas noches. Yo tengo pan dulce. Y con BASA ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de BASA. Seguí los pasos y disfrutala ya. Pasa literalmente cuando quieras. ¡Estamos! Esto fue Cuenta Final.